Que hacemos la invitación a los hoteleros, a las operadoras de viaje, a las agencias turísticas, a los restauranteros, a todos los que son parte de esta cadena de valor, a que acudan a este foro de análisis de la ley de turismo. Es muy importante para la comisión que puedan estar presentes y que nos den sus opiniones. Las leyes deben de nacer desde las necesidades de quien las aplican y hoy esta es la gran oportunidad. Les repito, les hago la invitación a todos los que tengan algo que ver con el turismo, que vean que la ley necesita fortalecerse en algún área que está débil, en algún otro espacio, que quizá carece de atención en algún apartado, que puedan estar presentes. Hoy es la oportunidad en este foro para poder analizar la ley de turismo, realizar las propuestas, que estas propuestas se trabajan dentro de la comisión y poder estar presentando también la ley de turismo lo más pronto posible. El objetivo es también poder presentarla en este periodo ordinario. Entonces, les repito, es el próximo miércoles a las 5 de la tarde en el Centro de Convenciones, el foro de turismo para el análisis de la ley de turismo de San Luis Potosí. La ley de turismo